En el sur de nuestro país saludamos a Rodrigo Chuca, nuestro periodista en Tarija. Rodrigo, buen día. ¿Cómo está mi querida Karen? Muy buen día, buen día mi amada Bolívia. En estos momentos nuestra capital se encuentra con la temperatura actual de 11 grados centígrados. La máxima será de 26 y la mínima fue de 7 grados. Poco a poco se le toma el calor en la capital de La Sonrisa. En la que la informativa hace reconocer que en horas de la madrugada los trabajadores de la cooperativa del Ejecutivo Telefónico de la Liga, el COSET, han levantado las medidas de presión después de hacer un análisis de la situación que está atravesando la cooperativa y viendo que van a asumir otro tipo de medidas como también pedir al Ministerio de Trabajo realizar la intervención de la misma a razón de las irregularidades que se vienen dando de manera administrativa. En el toro en la formación, una comisión multidisciplinaria que ha llegado de La Paz, junto con la organización técnica de la cuenca del río Pincomayo, se ha personado a la zona alta de nuestra ciudad para verificar el bajo nivel de agua de las lagunas de Taxara. Recordemos que las lagunas de Taxara son un lugar turístico en nuestra región toda vez que se crean en pleno altiplano taricheño, como también se considera como una reserva de la fauna de ese lugar. Se espera que con este estudio se pueda dar una solución o brindar acciones de mitigación para poder controlar esa problemática de la baja de la caudal. Esas informaciones desde el sur del país se llamaba Karen. Bien, gracias Rodrigo. Chuca, que tenga un buen día y por supuesto lo esperamos en un nuevo contacto. Sí, la noticia sí lo amerita. Efectivamente, de la misma manera que tengan un gusto. Buenos días. Gracias, Rodrigo. No hay de la mañana con 28 minutos de pausa. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.